Salvamento Marítimo ha rescatado a cerca de un centenar de inmigrantes en las últimas horas en varios puntos del litoral murciano. Las medidas de seguridad para llevarlos a puertos se han extremado. Esto es el puerto de Cartagena, anoche de madrugada. Tras la interceptación y rescate, el control a su llegada obliga a varios pasos establecidos en el protocolo acordado por el Ejecutivo Regional y la Delegación del Gobierno. Al control de temperatura y toma de datos le sigue una prueba PCR de la que es responsable la Consejería de Salud. Hasta que se conozcan los resultados de esa prueba, todos los inmigrantes deben permanecer a disposición de Policía Nacional. Las últimas 24 horas han sido intensas para salvamento marítimo. La primera patera se interceptó frente a la zoía con 13 inmigrantes en su interior. Dos de ellos conseguían escapar. Después llegaba otra a Cabo Tiñoso con 11 hombres y una mujer. Las siguientes eran localizadas al sur de Cartagena y frente a Cabo de Palos, con 18, 13 y 14 inmigrantes irregulares, respectivamente. Según el protocolo, los casos positivos deben ser trasladados a un centro hospitalario y el resto deben guardar una cuarentena en el lugar establecido por las administraciones.